... Así es, bueno, estaba previsto para hoy con la asistencia de casi todos los partidos, digo casi todos porque faltó también la representación del Frente de Izquierda y de los trabajadores. Bueno, si ustedes vieron, se hizo con absoluta normalidad, transparencia, en mucho orden, hay mucha armonía entre los candidatos y apoderados, por lo que veo, eso es lindo, eso es bueno, más allá de las peleas propias que hay en una contienda electoral, también una buena relación con la Junta, más allá de los que puede haber llegado pasado, así que estamos contentos por esta etapa que se ha hecho y bueno, ahora se vencina mucho trabajo más para la Junta. ¿Cómo se va a determinar la boleta? La boleta ahora lo que se va a hacer es enviar esto junto con los nombres de la lista oficializada, hago un margen de esto, un párrafo de esto, hay dos que todavía no están oficializadas y que se vencen mañana a las 10 de la mañana por si hay alguna impugnación, es decir, después de la notificación de la resolución del juzgado electoral, hay dos días hábiles que esperar con el cargo de hora y se vencen mañana, así que creemos que mañana van a estar oficializadas todas las listas y ya se va a pasar a la imprenta para que empiecen a confeccionar la bus, así que con todo el formato ya veremos cómo entran los bochos, en fin, las medidas y demás. ¿Qué pasa con el frente izquierdo de los trabajadores que no estuvo presente? ¿Era obligatorio que alguien esté en este momento? No, no, se invitó, no era obligatorio, o sea, se sabe que se iba a hacer en un marco de total y absoluta transparencia, se entiende que a veces hay gente que no puede, gente que trabaja, que tiene sus responsabilidades, así que, bueno, obviamente que se van a notificados porque se va a notificar después el resultado de hoy. Es bueno recordar que esta elección es igual o similar con Boleto Única a la de Gobernador, ¿no? Exacto, vamos a empezar con la de 2015 nuestra, que la gente ya tiene memoria, en aquel momento hubo cierta dificultad porque era nuevo, después se repitió, estoy hablando de las nuestras, las municipales, se repitió en el Defensor del Pueblo y, bueno, y amén de las provinciales también, pero creo que va a ser mucho más sencilla, porque vos mirabas la bus provincial y para mí era bastante complejo cuando había un montón de cosas para elegir, me imagino Córdoba que después tenía intendente. Acá va a ser, es muy sencillo, o eligen partido único o eligen intendente y concejales que siempre van juntos, siempre van juntos, se pueden separar por un lado y tribunal de cuentas por otro. Así que son tres opciones, muy sencillo, insisto, único o tribunal, digo, intendente y concejales por un lado y tribunal de cuentas por el otro. ¿Cómo va a ir identificado cada partido? Cada partido va a ir con el logo de su respectivo partido, el nombre y la lista, todos tienen una lista y a su vez la foto del candidato intendente, no se permite otra foto ni ir con otra foto de un prócer político atrás, nada por el estilo. Más allá de este sorteo, el cronograma electoral, ¿cómo sigue, digamos, en cuanto a fechas? Estamos, bueno, ya hemos designado los colegios, que hoy se acaban de notificar casi todos los partidos, los colegios asignados, que van a ser los mismos, para que le digan a la gente los mismos que estuvieron en la elección provincial del 12 de mayo. Esto es para que la gente sepa que donde votó, va a volver a votar. Esto queremos facilitarle la tarea a la gente, no complicársela. Bueno, sigue el sorteo que se hizo hoy, sigue con la exhibición. Las fechas, algunas fechas por ahí, las fechas importantes, convengamos, que eran las de presentación de listas y las de alianza. Las demás son relativas al trabajo interno de la Junta, no hace ni agrega a la elección. Así que, bueno, seguimos trabajando fuertemente. Estamos hoy notificando, estuvimos trabajando hoy todo el día, paramos un ratito nomás por algunas cuestiones personales, pero estuvimos hablando por teléfono porque notificando a todos los presidentes de mesa, invitándolos a que mañana vengan a notificarse. Trabajo bastante ardo, porque algunos los encontraba, algunos no. Bueno, en fin, vinieron 600 a anotarse. Hemos elegido 200 y pico, que son 163 de las mesas, más algunos suplentes, y se los estamos notificando personalmente. Además, la escuela, vos sabés que el trabajo nos hacemos, somos cuatro, acá trabajo cinco con Ayrton, que nos ayuda un montón. Entonces, el aparato nuestro es bastante restringido. Así que limitamos nuestras actividades, nos olvidamos familia, trabajo, nos olvidamos las audiencias, todo, pero bueno, estamos trabajando contentos en la Junta. Doctor, ¿qué pasa con aquellos jóvenes mayores y sed años que se decía que no estaban todos inscriptos en el padrón electoral? Tuvimos una reunión el día lunes con la gente del Parlamento Juvenil, que han venido con esa preocupación, muy entendible, por supuesto, a la cual nosotros le hemos presentado nuestra posición, pero no una posición, digamos, propia de la Junta, ¿no? No una posición autoritaria, sino de la ley. Si nosotros no podemos incluir a nadie a mano en el padrón, no podemos hacer una lista aparte. La única lista aparte, y está prevista en el Código de Trabajo, es para los extranjeros, electores extranjeros, que está prevista. Pero no puedo incluir a nadie a mano. Bueno, de hecho, se les expresó todo diciéndole que si nosotros por ahí decíamos, bueno, vamos a hacer una lista con los jóvenes y los incluimos, mañana viene alguien, nos impugna la elección y ¿qué hacemos? ¿Dónde nos escondemos? Entonces, lo entendieron, más o menos lo entendieron. Lo que sí nos comprometimos, lo hicimos, es hicimos un acta donde acompañamos un pedido al juzgado federal electoral y al juzgado provincial para que se los incluya en el padrón de alguna manera. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Si nosotros viene una orden judicial diciendo que los tenemos que incluir de alguna manera, lo hacemos, no hay ningún problema, somos inclusivos en ese sentido. Pero si no, no, no podemos incluir a nadie.